8 hola soy de barcelona hola hi baby cuántos años tiene bebé 51 la más guapa outfit que tiene el pijama del primario a los tiempos ahora cuando han entrado en 51 puntos a ver si está guapa 7 sus sols tenéis y no 51 al revés no también yo tengo 52 ¿Cuántos años tienes tú? 41. ¿No? ¿Sabes que tenía más años que yo? Sí, porro. Yo 61. ¿Tienes un año? Claro. ¿Yo que tengo 14 años? ¿Por qué has dicho de por qué estábamos hablando? You are really beautiful. Me encanta que me hable. Tipo, me encanta responder. ¿De dónde soy de Extremadura? Bellísimas. Sí, un poco en esta cara. No, la verdad. Tengo una cara de asco. So, please. So, ¿qué? ¿Qué te enseño? So for little. Love you. ¿Eso está cerca de acá? Sí. ¿Es que hay que hacer? Sí, secretas. No. A ver. ¿Se refieren a la cuenta? Sí, pero ya no es secreto. A ver, que esta cuenta no es nuestra. Es de... Pero... A, B, show, please. ¡Qué pesado! ¿Te voy a echar? Ahora el Betis. No sé, yo soy del Betis. Y de la Leti. Yo soy del Real Madrid. ¿Qué? No sé. No sé. No sé. No sé. ¿Qué es lo que se dice? No sé. a togeiro o hola hola beso check qué es que me quedan dicho cállate conmigo estamos casados ya mira pero que me quito la anillo Ven, vamos a casar contigo No, 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 no Venga, venga, venga Solo chico Dios, que limpito ¿Por qué señor? Te casas conmigo Me caso contigo Le vas a poner los cuerpos Qué fuerte Se lo voy a decir Me llevo Mi cabecilla en el Real Madrid ¿En dónde? Ah, está lindito No veas Joder Vale, no veas lo guasa que soy Lo guapa que soy la 3 Os tumbaba ahora mismo Os tumbaba, que asco de pie Gracias Sí, a con él Contigo también me caso Pero que sol La suela Creo La suela tengo llena de mierda Joder Cosas de piscina Cosas de piscina ¿Y qué es la lombia? Paula Taviro Tengo que conformarme Claro, claro Que sí Que te pongas, que así salimos las 3 Qué pesado con los pies ¿Qué nos enseñan? ¿Todo? Sí ¿Qué? Peñonito Qué ancho de miedo Mira, mirar mi hombro ¿Estás peñando? ¿En serio? Me voy a quedar otra vez blanca Te enseñan matemáticas Claro ¿Qué? Sí Dos más dos son cuatro Adiós por las rosas Fit all three Exacto ¿Cuánto es una rosa? Cero con cero Un céntimo No es un céntimo No es un céntimo Joder Hola mis amores Hola Este es el de ti Este es de aquí Esteban ¿Eres ese? Esteban Estás en el directo ¿Cómo que cuatro son cinco? Somos tres Ah, no Tengo cuatro Cuatro Ah ¿Te ha pegado? Cuéntalo Ey Que son tres Tres Cuéntalo Un, dos, tres Ah, mírala Mira, sí Está ahí así Como así Pero ya quedó la marca No We are here A ver si es el memento Enseñé un bronceado Mira, espérate La mano la tengo morena Y esto lo tengo blanco Mira, pulseras ¿A cuánto? El reo O sea, a trescientos treinta y cinco personas A ver, culetes Sí ¿Sí? Sí Ay, me está dejando Si llegamos a ¿A cuántas personas? Si llegamos a quinientas personas ¿Qué hacemos? Te tiras de la ventana Si nos come O sea, que con Si llegamos a quinientas personas Nos tiramos por ahí Que está el suelo de la piscina Y podemos saltar Ojalá Contesten Ige ¿Pero qué hacéis? Que tienen quince años Si te doy sesenta rosas Bailas Sí Baila Patricia No Ya está Baila Tú, Paula Qué feíto ¿Querés que le baile? Oye Cuatrocientos centenarios personas Va a llegar a quinientas Va a llegar a quinientas Ya ha llegado ¿Querés que no? Ya ha llegado No ha tirado Chicos Venga, vamos a tirar Espérate Que no tienen quince Tienen 51, claro O sea, no, pero bueno Pero que no viven aquí No saben dónde está Ah, me hizo daño A un inconveniente ¿Cómo se cambia la cámara? Ah, aquí Mira, ahí está la piscina Es que no se ve Pero está ahí Bueno Suficiente Hasta me están hablando Gente rara por Instagram 544 personas Son las 4 de la mañana Hermano Ya me puede que sea Ya, seguramente Tengo hambre Don't get it Que soy mis vecinas Ya Sí Hola Outfit check Ya lo me ha dicho un montón de veces Baila Baila ¿Quiere que le baile? Hola Hola Me enseñes tu casa Que la lias No mi casa Es casa de esta Mira Instagram Rubia Alex Richard Te estás solicitando Doctete por ahora ¿Hola? ¿Qué cojones? Mira, ¿quién lo ha puesto? Que este tío es famoso Es que no Que no es el verdadero Escúchame Que tiene un millón De seguidores Diga pues No sé Yo en tu casa Que la lias A ver ¿Qué cojones? Joder, no, no, no Es que digo Me suena a este Qué fuerte Hola Qué cojones Sí, sí Sí, sí Que sí Te voy a seguir A ver Que sí Qué cojones ¿Una dejar algo? Ay Qué fuerte Así lo que pase Qué lorazo Qué lorazo Qué lorazo Qué pesado eres Qué fuerte Vamos a ver si sí es L No creo Hermano, que sí es L Está ahí, está, ahí Está Ale, te queremos Qué fuerte Hola, Ale Hola Gracias por la rosa ¿De dónde eres chica? De Extremadura Hermano, era de Siempre me ha dicho de bien Literal Y qué cojones Te amo Y su hermana me da un envidio Porque tenía el piso de la lengua Opina foto No veo No veo Titi Cata Hola Gracias Saludos de Colombia Qué fuerte Estoy flipando A ver Nosotras A ver Tiene un millón De seguidores Qué cojones Pero ya no Joder Joder Casi dos millones Sol Hasta como Ale, contesta Qué pesado es que no Este es el Esteban Este es seguro Hola Échale Échale A ver Vamos a ver si sigue No creo Supongo que no Uy No, lo guías ahí Menos mal Porque qué vergüenza Qué cojones Sí, se ha ido Menos mal Qué fue Uy Ale, mira Dejáis Tranquila Qué Dios Alex No, pero no le he metido a ley No, no le he metido a ley Es que me da vergüenza Literalmente Dije bonita Bonita Qué botella Es mejor de alcohol Para vosotras Jager Está muy buena No se ve Ese, ese, ese Pesado Hola tías Hola Bailo Bailo Mucho gusto Camilo El Jager El Jager ¿Qué dices? Sube, sube ¿Qué dices? Oh Muchas gracias por la rosa Gracias por la rosa Qué cojones Qué cojones No me ha salido Hay mucha gente Me está jodiendo Gracias por las rosas Es cuatro dinero Miguel Villalba Miguel Villalba Hola ¿Hacho? 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 ¿Cien? ¿Otra vez? ¿Hacho? ¿Nemás? ¿Quién? Ah, no, no, no Me he asustado Me he asustado No, no, sí, sí ¿O no? Qué pesado es Es que No, no Cállate Miguel Villalba Sí Miguel Villalba No te puedo contestar Porque estoy en el directo Después te contesto Mándame la rosa Y después te contesto Que te lo estoy en serio Que es que si no se me va Del directo Gracias por la rosa Mira, 50 más Qué cojones ¿Hacho? ¿Pero este quién es? No sé Ja, 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 ja Pero, no, pero no La de atrás Es legal Sí Tengo 45 años Hachatío paso Gente que se nos ha unido La de Y nos ha mandado Madre ¿Tienes rosas otra vez? Qué cojones Otro Ale Pero no sé ¿Qué cojones? ¿Por qué tanta gente? No lo sé Que no, pero eso no es No, eso no Cacho Implicando 600 personas Qué cojones Que son las 4 de la mañana Y nos estaban enviando rosas Tenéis 3 años No Tenemos 57 Se bañan No Mira más ¿Qué cojones? Nacho, pero esto Creo que es de mentira Creo que no está enviando nada Creo que no Creo que no Yo podría Más uno, más dos, más tres Claro Somos retrasadas Porque si no saldría aquí Claro Lo he visto en el fruto Más dando con las rosas Sí, sí Literal Hostia puta En verdad es ti Pero se me olvidó Realmente Sí, yo O sea, somos pringadas Es que de repente Vio esto Porque es lo que tiene Foto y perfil Vaya Imbécil Poco Juan Villal 500 Sin plan Sin plan No lo estamos creyendo Seguir Seguir enviando rosas Venga Chicos Porque ese de distintas personas No lo sé Mira, ese sí ha enviado una rosa Toma una rosa Joderillo Buah, que niña tan rosa Buah He hecho que pecho Lo de mal Toma 59 más Para enviar ya rosas Toma, ¿quién más? Qué locura Y te ilusiona Pogo ha enviado X Besito para Patrick Coño, el de clase De mi clase Hola, me han mandado 44 diamantes La de centro es enferme Pues sí, la verdad A ver, parece que estoy enseñando Que te caí ya Que te caí ya Que te caí ya Pues vete Directo Que cállame Conichan Ancho, Ancho Te ha quitado de mi Aunque es de vida Hola Seguirme, chicos Soy Patricia Macías Zarnitos Desde Perú Voy a ponerlo A mí me sigue Es que no sé por qué Vosotras creéis en los príncipes Quién se tira más pedos Yo qué sé Yo La patria Oye, la rubia de atrás Es buenísima Ya Ya Seguirme Es que no sé Si se ve Es que no sé Cómo poner las preguntas Es que no sé Si se pueden poner Hostia Más solicitado ¿Cómo? Mira, puedo escuchar Hola Vale, pues no puedo Tío Matutemí Te voy a echar desde el puro Directo Realmente Qué pesado Hermano Qué pesado Venga, adiós Ala, fuera Qué pesado Hacho, Patri Te quiero La del medro Responde No sé Un tío raro Gracias Sigue poco Sacar la lengua Que me envían regalos ¿Qué? Que si sacáis la lengua Me envían regalos A la vez A la vez Una Es que me debo sacar la lengua Por ti Gracias Toma ¿De dónde eres de Extremadura? Estamos dando mucha vergüenza Pero es que me da igual Son las 4 de la mañana Tengo sueño Y estoy volando Están gritando un poco, ¿no? Sí, se me gusta No puedo, chaval En la calle Necesito elige Padre ya, dice Joder Ya dices tu hija Y acepta, hombre Miren sus directos De hija, chicas Es que yo no puedo mirar Porque te hacía Eres Alejandro 0,4 Es el único que me ha aceptado O sea, me ha solicitado ¿Por qué tú no la digo? Va ¿Qué pone? Uy, espérate All three time out But full out For galaxy gift Sí, no te lo creen En tu mano Este es el de mi amiga Paula Es que no se ve Espérate Lo vamos a poner arriba Espera, que no se ve Espérate Segundo Cambiar de cámara Vale Esta es Paula Viene tu hermano ¿Quién es el hermano? La de mi móvil Tú Pensaba que iba a llegar más tarde Sí, tú a las 8 A las 8 Hombre, claro La de mi padre Va a entrar Hostia Va a entrar La de Tor Lila No 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 Esto de coña No voy a dormir No voy a dormir Ahora, en un ratito Venga, vamos a terminar la calle Ahora A las 4 Estamos en directo Adiós Y yo No 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 Yo Y esta grande Adelto Lila Está en la descripción De esta cuenta Ah, sí ¿Quién es tu hermano? El hermano de Paula Esta es la descripción De esta cuenta Que hablas Si, es la mía Así Pone mi Dije Bueno, bájale Romero Pero todos morados Ah, claro Que las dos vamos de morados Ah Esta es de Patricia Macías Soy de Paula Por solicitarme a mí, biches Mirad atrás Que la aceptes Que aceptes a todo el mundo Que te he visto Y te hagan Y te hagan Y te hagan Y te hagan Del hermano de Paula De esa tojera No, no No, no ¿Cómo se gira esta mierda? De esa tojera Más En mejorar Yo no lo dije Que te vas a llenar De esa tojera Se calla Aquí Ah, estoy en comina No, tengo en comina Estoy aquí todo el directo ¿Cómo le doy la vuelta ahora? ¿Cómo le doy la vuelta? Mejorar Voy a cambiar de cámara Vale, espera Que no sé dónde Mejorar Eh, ¿qué? Ah, cambiar de cámara Espérate Tengo que ser tu amigo Lo siento Paso Perfecto Adiós Voy a ir al cuarto Por mi chicle De agujolico Eso le está para cuente Está loca Hay cosas Madre, corta la uña Cae Ahí se pasa Ahí se pasa No me voy a acostar Eh, ahora Ya, ya, ya Vamos Te haces Yo te he hecho Hermano Te haces Te he hecho Tremadura Dejado Te he hecho de la armadura Un 7 Paula, mire, dije Madre, estoy flashing ¿Por qué sois tan guapas? Preguntas a la de mi madre ¿Tenéis sueños? Sí, de caña sois 55 En plan, el año 55 Hostia, vi un Dame Mirar allí Este allí Para que se ve mejor Este allí, saluda Hostia, qué bonito ¿A que sí? Hay una chica, pero bueno Hola Es un hámster Hostia, qué bonito como padre ¿Qué? Pobo Ha chupado nada al cuarto Vale ¿Qué ha dicho? Ahora lo cortamos directo Tengo un amigo que está roncando Puede pírtelo No diga el eje No diga el eje Alejandra ¿Qué? ¿Qué te ha dicho? Que el hámster es tan bonito como padre Sí, entiendo Tu Instagram Gigi no tenía una cuenta de Instagram Gigi.prigi Gigi.prigi Instagram de Alejandra está en el En la descripción del Ah, te lo voy a dar la habitación Vale Espera Pero la de la frisita es blanca Tuto A ver, es gris Bueno, ahora hacemos directo Que se la metió De esta gran Paula A.A.T.O.H.I.R.O.O ¿Qué te ha dicho?